La creatividad mexicana es reconocida internacionalmente en todas sus expresiones. El Chapo se escapa de la cárcel de una ingeniosa forma y los cineastas Chivo, Alfonso Cuarón e Iñárritu obtuvieron los premios más prestigiados en los Óscares. Los chicos en IA Interactive aplican sus conocimientos en el área de redes sociales con marcas como Fuller Cosmetics, Best Buy y Magnum. También se expandieron geográficamente, comenzaron a trabajar con marcas en Brasil e India. La tecnología móvil se convirtió en la mayor competencia de la agencia. Los geeks de IA convirtieron a Martí en una de las mayores tiendas digitales de deporte en México. Marilu regresó a la agencia después de probar con otras opciones, donde comenzó cuando apenas tenía 22 años de edad. La verdad es que nunca me fui, siempre seguí con el cordón umbilical y bueno, quiero seguir formando parte de la historia de IA y aquí estoy. Debido a la estabilidad obtenida como empresa, dos cosas importantes sucedieron. Los líderes de la agencia pusieron énfasis en la inspiración, como motor de crecimiento para los talentos de la agencia. Fue entonces cuando el equipo de IA comenzó a participar en el Festival Digital de South by Southwest en Austin. En segundo lugar, la marca de la agencia se convierte en una prioridad. Estábamos creciendo y nuestros proyectos tenían cada vez más un impacto global importante. Por lo que teníamos la necesidad de evolucionar y dar un refresh a nuestra marca y a la narrativa de lo que estábamos haciendo, que fuera mucho más congruente con nosotros y que reflejara lo que hacemos y lo que somos. Por lo que trabajamos no solamente la parte visual y gráfica de nuestro logotipo y la creación de un eslogan, sino también evolucionamos en la forma de decir lo que somos, lo que creemos y hacia dónde vamos. El trabajo más importante en branding es escuchar, escuchar a los fundadores, a los empleados, a sus clientes. Cada de estas personas tiene una versión un poco distinta de que es IA, de que es la agencia. Pero si escuchas a todos te das cuenta que hay una verdad común. Y el trabajo que hicimos fue exactamente esto, de descubrir cuál es esta verdad común. que IA son unos geeks que creen profundamente que la tecnología existe para mejorar la vida, que son muy de acción y muy capaces de implementación rápida. Afortunadamente, esta verdad responde a las necesidades del mercado, a las tendencias de mercados como Quick Time to Market, por ejemplo. Y claro, todo este pensamiento se ha bajado en la expresión verbal y visual de la marca y sí fue amplificado en un montón de acciones internas y externas. Por su trayectoria, IA Interactive se convierte en finalista del Premio Nacional del Emprendedor, otorgado por el gobierno federal. Y tener pues un grupo ya más de 140 colaboradores, pues habla de una empresa que se fortalece y que se consolida como una empresa innovadora en el tránsito de un joven que yo conocí en el año 99 con espíritu emprendedor a un empresario. Y todo lo que implica el tránsito de tener una buena idea, tener un buen proyecto, comenzar a institucionalizar una empresa. Con más de 140 talentos y proyectos en desarrollo en cinco países, además de México, IA Interactive tiene una buena razón para confiar en el futuro. Creo en el futuro. ¿Sabes por qué? Porque tengo el equipo más talentoso que lo que se propone lo logra. Gracias, amigos. Believe Do. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!